Hola persuasores, un saludo para ti Johnny Bolaños que nos acompaña en este momento, muchas gracias por participar. Yo sabía que el día de hoy iba a estar un poquito complicado Jueves Santo, muchas gracias por estar acá porque hoy estamos en vacaciones normalmente, así que quienes lleguen hoy, totalmente bienvenidos, gracias por estar, porque sé que estamos en vacaciones y sé que es un espacio para compartir en familia, pero aún así ya se había prometido la Semana de la Persuasión, ya se había hecho la promesa que íbamos a estar haciendo todos estos en vivo, directo, hasta el día domingo, hasta el próximo domingo, así que nada, seguimos en este ejercicio, como se había prometido, hola Sandra del Pilar, ¿cómo estás? Buena tarde y bienvenida. Esto está siendo grabado para que todas las personas que lleguen después, lleguen en la noche, puedan repetir el ejercicio de hoy. Normalmente las reproducciones de los videos están aumentando cada vez que hacemos el puro filete, así que muchas gracias a ti que lo estás viendo en directo, a ti que lo estás viendo en diferido, que has llegado a tu casa después de un buen paseo de olla, de estar con tu familia todo el día hoy. Entonces, riquísimo que puedas llegar acá y puedas continuar con tu proceso formativo y tu proceso de transformación en Persuasor. Hoy, puro filete, lo prometido es deuda, así que nos vamos con el microtaller de una vez. El microtaller que tuvimos en la sesión pasada, en la sesión del día de ayer, de este proceso que se llama Yo Persuasor, partió de un ejercicio muy sencillo, y es que íbamos a planear la contada de nuestra primera historia. ¿Y cómo se conforma la primera historia? Definiendo tres cosas particulares. Uno, ¿cuál es el problema de tu cliente? ¿Cuál es la solución que tú puedes dar, esa solución mágica? ¿Y cuál es la transformación a la que va a llegar tu cliente? Si puedes definirlo en una frase o en un pequeño párrafo, es porque tú entiendes realmente cada una de las cosas. Si no sabes cuál es, o si no puedes definirlo en una frase, es porque estás supremamente entrenado en el proceso y te va a ser muy complicado ofrecer tu portafolio y conectar con las personas. Entonces, primer paso, definir en una frase cuál es tu problema. En una frase, ¿cuál es la solución mágica que tú utilizas o a la que tú llegaste, a la que tú llegaste en conclusión, a la que tú descubriste cuál es ese proceso, que sólo tú lo sabes hacer, y por último, cuál es la transformación de tu cliente. Es decir, tu cliente estaba en un punto A, en un punto de inicio, después tú lo llevas a un punto B con esa solución mágica. Cuando está en el punto B, ¿qué ocurre en la vida de tu cliente, de tu prospecto? ¿Cómo cambia? ¿Cómo se transforma esta persona? ¿Qué es lo que está disfrutando en ese momento? Entonces, traigo mi propio análisis, mi propio ejercicio, y en este ejercicio simplemente te digo, el problema de mi comunidad es que el 90% de las personas se comunican en piloto automático. ¿Cómo lo sé? Porque resulta que hubo neurocientíficos como Paul Ekman y Paul McLean que llegaron a la conclusión, de hecho, que más del 95% decía Ekman, decía McLean, y Ekman decía que casi el 99% de las acciones de los seres humanos, en general, se hacían en piloto automático. Entonces, es una cifra aterradora. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos tomado conciencia de lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas. Y recuerden que hay cuatro niveles de conciencia. Inconsciente de mi inconsciencia, es decir, no sé que no sé. Consciente de mi inconsciencia, es decir, ya sé que no sé. Inconsciente de mi conciencia, no sé que ya sé, porque estoy adquiriendo, incorporando una habilidad nueva, un superpoder. Y el tope es cuando ya soy consciente de mi conciencia, ya soy consciente de que sí sé, de que he adoptado un nuevo superpoder, una nueva habilidad, y que esta nueva habilidad me va a generar muchísimos beneficios en bienestar y en abundancia. ¿Por qué en bienestar y abundancia? Porque bienestar no es solamente tener salud. No. Bienestar es estar con la pareja que tú realmente sientas profundamente que te hace sentir feliz. Bienestar es que mires a los ojos a tus hijos y entiendas la grandeza de esos pelados, el potencial que tienen, y que puedas ayudar a una formación supergenial para ellos. Bienestar es que tú puedas disfrutar de un simple vaso de agua, que te comas un arroz con huevo al desayuno, y que tú puedas disfrutarlo de una manera emocionante. Porque no se trata de lo que hay afuera, se trata de cómo yo percibo las cosas desde mi interior. Por eso todo este proceso ha tenido dos áreas, que es el área de transformación en marketing digital, puntualmente desde el área de la persuasión, desde el universo de la persuasión, y eso va acompañado desde la transformación del ser. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta, quienes han hecho los procesos desde Telegram para acá, ya te has dado cuenta que esto no se trata solamente de incorporar superpoderes técnicos, ya te diste cuenta que esto no se trata de un título universitario, que si tienes tres títulos universitarios, dos posgrados, tres másteres, un doctorado, es muy posible que incluso aún así esté sin trabajo. He encontrado muchísimos amigos míos conocidos que tienen un grado superespecializado, pues, hablando de título profesional, y no tienen trabajo en este momento. Métete a LinkedIn, échale una repasadita y vas a ver toda la mano de profesionales que no tienen trabajo. Por eso, lo que hay que hacer en este momento es el desarrollo de los superpoderes de las habilidades blandas. ¿Por qué de las habilidades blandas? Porque en este momento hemos pasado del cambio de era del tener al ser. Entonces, es más importante el ser que el tener. Como conclusión, después de que te transformes en el ser, vas a tener, pero eso va a ser una consecuencia. Aquí entendimos que el dinero no es el objetivo. El dinero es una consecuencia de disfrutar y vivir tu ser. Por eso van las dos transformaciones. Te enseño persuasión, te enseño marketing digital, pero te enseño transformaciones del ser también. Hicimos ayer un ejercicio de transformación del ser, como cada una de las masterclases. Eso no lo repetimos en este filete. Solamente vamos a hacer el ejercicio de creación de la presentación instantánea o efectiva activadora. ¿Listo? Vamos a repetir esta parte. Entonces, estábamos hablando. Tu primera historia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución mágica? ¿Y cuál es la transformación? Si te das cuenta, aquí no estamos hablando de las características del producto o de las características del servicio. Si el servicio dura ocho horas, tres horas, dos semanas, aquí a nadie le interesa. Y debes tener muy claro que desde el neuromarketing se ha llegado a entender y analizar que a nadie le interesa cuáles son las características de tu oferta. Es por esa razón que solamente hablamos del problema, la solución que tú tienes y la transformación que vive el usuario. Después de esto dijimos, ¿qué pasa si metemos todo esto en una bolsita y agitamos un poquito más la bolsa? Ahora, aquí está el ejercicio, el espacio para que tú mismo, tú mismo hagas el ejercicio allá en casa, allá en tu oficina, en la playa, donde estés, que vuelves un momentico y hagas este ejercicio rápido. ¿Por qué te pido que lo hagas? Porque si lo haces y me lo envías, yo te voy a ayudar y te voy a dar mi opinión durante este fin de semana máximo hasta el domingo, porque el domingo se terminan las masterclasses a las dos de la tarde. Cuando terminemos con las masterclasses, dos, dos y media, tres, no hay una hora de cierre exacto. Arrancamos a las doce, vamos más o menos dos horas, nos hemos demorado de una hora y media a dos horas y cuarto más o menos. Entonces, hasta esa hora en la que cierre la última masterclass, hasta ahí llega la posibilidad de que yo te ayude gratuitamente. Si tú quieres que te ayude el día lunes o el día martes, con mucho gusto, te cobro por la asesoría. Esto hace parte del proceso de esta serie de masterclasses que suman la semana Yo Persuasor, la semana de la persuasión. Así que, muchas gracias por participar. Hola, Power Light Moto G8. ¿Cómo te llamas? Si quieres ponerte el nombre ahí, bacanísimo. Hola Sandra, hola Itza Villegas, hola Diana, hola Andrey. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo vamos? Oscar, esto puede ser cada vez nos damos cuenta de lo finito de la vida. Sí. Sí, 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 sí. Cuando empiezas a darte cuenta de que esta vaina tiene un límite, porque a veces nos creemos inmortales, ¿no? Creemos que todos descendemos de la familia de Duncan McLeod, ¿no? Del clan McLeod. Y nos creemos inmortales. Entonces, cuando empezamos a entender que incluso podemos llegar a ser inmortales, pero para ser inmortales dependemos de crear una obra grandiosa. Y solamente podemos crear una obra grandiosa cuando tocamos a los demás directamente en su corazón. Y ojalá lo toquemos de manera positiva, ¿no? Porque también lo podemos tocar negativamente. Sí nos van a recordar, pero desde mi punto de vista no sería, pues, el ideal para que a mí por lo menos me recordaran. Yo quiero ser recordado, obvio. Decía Jaime Garzón que él quería vivir eternamente en la mente y en los corazones de las personas. A mí me encantaría poder hacer eso. Poder dejar un legado para que las personas tuvieran, no una tabla de salvación, sino un punto de apoyo para transformar su vida. Ese sería el legado que yo quisiera dejar y por el que estoy trabajando para hacerlo, para hacerlo realidad. Porque esto tiene límite. Esto, nosotros tenemos fecha de vencimiento y nos vamos de aquí. Y como les he dicho, afortunadamente nos vamos de acá. Entonces, gracias a Dios tenemos una fecha de vencimiento y la meta es poder trascender ese límite que tenemos llamado vida. Entonces, muchas gracias, André. Dijimos que si metíamos todo esto en una bolsita y lo agitábamos, entonces podíamos encontrar que teníamos una gran ventaja y que podíamos agregar otro cuadro, que era precisamente ese, la agitación. ¿Qué es la agitación? La agitación es hablar sobre los dolores de la persona, profundizar un poquito más sobre esos dolores que tiene nuestro buyer persona, nuestro tipo de usuario, nuestro arquetipo. Entonces, aquí yo agregué un ejercicio puntual donde decía que han bajado sus ventas, tratan de ofrecer sus portafolios, pero no son atendidos, le salen con disculpas, lo evaden, le huyen a la persona. Y todo eso tiene unas lógicas biológicas que ya las hemos visto. Son las respuestas al miedo. Las respuestas al miedo, ¿ataco, huyo o me paralizo? Pero definitivamente el cliente no compra. Entonces, cuando no compra, tenemos que entender para qué evita comprar. Ojo, la pregunta nunca es por qué, es para qué evita comprar. ¿Qué logra sin comprar? Ahí vamos a entender las lógicas biológicas y las verdades de lo que nuestro cliente no nos está verbalizando, pero que está ocurriendo ahí. Muchas veces es porque él ni siquiera se da cuenta que se está cuidando, que se está blindando de esa manera, porque es inconsciente. Estas respuestas son inconscientes. Ya vimos que todas estas respuestas son reacciones de defensa o mecanismos de defensa de la psique, de la mente. Se tiene solamente un objetivo, mantener vivo al animal. Por eso se activan y por eso protegen a la persona. Porque el objetivo de la psique es mantener vivo al animal. Entonces vimos cuál era el problema de agitación, solución mágica y transformación. Con esto armábamos nuestra primera historia, pero nuestra primera historia persuasiva realmente. Después de esto dijimos, bueno, ya tienes el espacio ahí para que tú hagas tu primera historia persuasiva. Ya hablamos de los arquetipos de Carl Gustav Jung, que fue un psicoanalista, seguidor o hijo ideológico inicialmente de Sigmund Freud. Después él creó, arma su toldo aparte, arma su línea ideológica y la desarrolla. Y en esa línea ideológica nos apoyamos mucho en temas de publicidad. Hablamos de los tipos ego, tipos alma, tipos del yo y definimos cada uno de estos. No los voy a definir acá, porque pues ustedes ya los tienen en sus documentos. Entonces aquí no los voy a definir en este ejercicio. No los vamos a leer. Lo voy a pasar rápidamente, rápidamente, rápidamente. Ahí están todas las definiciones. Identifica cuál es tu arquetipo. Identifica cuál es el arquetipo de la persona con la que quieres comunicarte para que puedas enganchar y persuadir mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si conectas con esa persona vas a entender y tener claro cuál es tu bandera de guerra. Para las personas que han comprado el libro, hay un apartado de arquetipos en donde está un test que puedes desarrollar ahí directamente en el libro, que puedes imprimirlo o puedes participar en otros procesos también que estoy diseñando para que recibas el test de arquetipos en Excel y lo puedas trabajar directamente en tu casa. Si eres líder, como nos ha pasado que tenemos gerentes, líderes de productos de venta por catálogo, por ejemplo, te lo puedes hacer con tus consultoras, con tus otros líderes, con tus otros vendedores de catálogo para que te ayudes. Si estás liderando también un tema multinivel, una tribu multinivel, también puedes aplicar estos ejercicios allá. Si no has comprado el libro, pilas, te recomiendo que lo compres porque o si no te estás perdiendo de medio proceso en este ejercicio que estamos haciendo. Bueno, dijimos que podías tener más atención que una foto de Alessandra Ambrosio como Dios la trajo al mundo y esto es posible. ¿Cómo es posible eso? Con un carrusel emocional. Entonces, aquí empezamos a entender que la venta, si quieres hacer una venta persuasiva, tienes que pararle muchas bolas a ese ejercicio mental, a esa conexión mental con las otras personas. Esto no es mentalismo, ¿no? Esto es biología. O sea, si tú entiendes qué es lo que piensa el otro, qué es lo que oye, qué es lo que ve, qué dice y hace. Estas son dos metodologías súper conocidas que hay, que es el mapa de la empatía y el persona canvas. Si tú entiendes el sentir profundo de la persona, tú vas a poder conectar con él. Si tienes el arquetipo, si tienes estos análisis hechos, tú vas a conectar con las necesidades más profundas de la persona, que son tres los activadores, ¿no? Eliminar el miedo, reducir el esfuerzo y aumentar el placer. Son los activadores de todo mamífero. Y el mamífero humano no se iba a escapar de esto. Cuando conectas de esta manera, porque desatas una cosa que es el instinto emocional activador. El instinto emocional activador te dice que hay unos botones de activación del cerebro reptil. Y esos botones se llaman los botones de activación precisamente inconsciente. Estos botones de activación reptilianas son unas palabras que un señor llamado Jürgen Klarich hizo a manera de estudio y entendió que estas palabras, puntualmente estas palabras, activaban mucho más la atención de las personas. Hacían que el cerebro alumbrara zonas de placer mucho más fácilmente, mucho más rápidamente. Vimos con Facundo Manes que el cerebro se activa a 120 milisegundos después de haber recibido la activación externa, el activador externo. Y lo veíamos que era con un grupo de mapuches, etnia chilena, ubicada entre Chile y Argentina. Y apenas le ponían una foto de otro mapuche, se activaban zonas de placer, amor y paz. Cuando le ponían una foto de un chileno no mapuche, se activaban zonas de dolor, odio y guerra. Automáticamente, eso era a 120 milisegundos una vez hayan puesto la fotografía. Es decir, que la persona no era consciente de qué era lo que estaba ocurriendo. Simplemente era una reacción biológica instintiva que generaba la activación de esas zonas. Placer o dolor, dependiendo quién era la persona que aparecía en esas fotografías. Por eso, cuando se hacen los estudios de neuromarketing, de neuroventa, se utilizan medidores de la respuesta inconsciente, medidor, por ejemplo, la respuesta galvánica en la piel, medidor de la vibración o frecuencia cerebral también, tags, electroencefalogramas, para saber cómo está ocurriendo la respuesta del corazón del ativo cardíaco, la frecuencia cardíaca. Cómo se está arizando la piel. ¿Cuál es el nivel de emoción de la persona al escuchar, ver o leer esas palabras? Por ejemplo, en medio de otras tantas que vimos. Y después de eso entendimos que hay tres botones, primario, secundario y terciario, y cada uno tiene una misión. Alguno de ellos disminuye la energía, alguno de ellos elimina el miedo y alguno de ellos aumenta el placer. ¿Cómo los utilizamos? Depende de nuestro cliente, de nuestro avatar, de nuestra persona. Eso no lo decimos nosotros. Nosotros nos damos cuenta que ellos tienen unos problemas o un problema puntual que yo le voy a resolver y ese problema le genera un miedo. Ese problema le dice a él, es que hay una fuente de la felicidad que si resuelvo esta vaina, yo sería feliz con esta otra. ¿Y yo puedo enseñarle cómo disminuir la energía y veo que es la más fuerte? Dale, entonces. No hay un orden específico. El orden te lo da la mentalidad de tu cliente. Entonces, ahí es donde tú tienes que entrar y revisar cómo está funcionando el problema, cómo está funcionando todas estas áreas para que identifiques cuál va primero y cuál va de último. Pero los tres, en un orden perfecto para tu cliente, le vuelan la cabeza en temas de conexión y se enchufa de una manera bárbara y soberana. Aquí pongo el ejemplo mío. Yo le puedo decir a alguien ahí, mira, si te enchufas a todo este proceso, yo persuasor tendrá la libertad de no aferrarte a los argumentos de tu cliente. Observarás con seguridad toda la información inconsciente que tu cliente te da, aún sin darse cuenta de que te la está dando o que lo está haciendo. Y el botón terciario, aumentar el placer, tendrás el placer de ver su problema con más claridad y podrás conectarlo con una solución que será fácilmente comprendida por él. Esto es un speech que no te da un minuto de tiempo, pero en un minuto de tiempo es más que suficiente para enloquecer a cualquiera. Es más, hay exponentes como la señora o la buena haga, les recomiendo que la busquen, tiene un video en YouTube que dice cómo seducir a una mujer en 30 segundos. Y ella dice hágala producir progesterona. No más. Hágala producir progesterona. Y esa es la forma más efectiva de derretir a una mujer. Entonces la progesterona que activa todas las emocionalidades de la madre, de la protectora del nido, de la familia, del grupo, de la manada. Entonces, esas son emociones muy profundas que al activarse en menos de 30 segundos y se puede hacer, y se puede hacer, se transforma totalmente la actitud de la persona. Ya hicimos el ejercicio del limón para quien no lo ha hecho rápidamente, extiende tu mano, imagínate un limón, lo partes en dos, tienes dos mitades, agrégale pimienta, vinagre, sal y cómetelo. Pero hazlo con compasión. Aquí esto es la versión resumida. Cuando lo haces así con fuerza y compasión vas a salivar. Es más, no lo hice tan profundo y ya salivé. ¿Por qué razón? Porque es el instinto el que te dice tienes un limón al frente y el cerebro no distingue realidad de fantasía. Si yo le digo que tengo un limón al frente, el tipo se la cree, el cerebro se la cree y empieza a salivar para ayudarme a desbaratar o a lidiar con toda la la acidez del limón. Entonces, todo lo que yo diga va a conectar a las personas siempre y cuando, el cerebro de las personas siempre y cuando tenga una lógica en el proceso de conexión. Si conecto estos tres botones voy a activar al reptil. ¿Qué pasa? Llegó un tipo que se llama John Morrow y se inventó una cosa loquísima que son las power words. Entonces, el tipo tiene un ejercicio, un libro en donde habla de las 595 power words que pueden instantáneamente hacerte un mejor escritor. Pero esto lo hace por una cosa puntualmente. Yo lo relacioné con la producción hormonal que mañana en la producción de la carta de venta completa vamos a hacer la relación de todos los apartados que debe tener una carta de venta full, bien enganchadora, pero vas a entender, te voy a enseñar cómo es que debes gestionar cada producción de hormonas en cada momento, qué hormona debes producir en el cerebro del otro, para qué debes producir esa hormona, cuál es la lógica biológica de producir esas hormonas en esos momentos para que tú comprendas mucho más fácil y más claro cómo conectar con las personas y te voy a hacer una conexión súper chévere porque en esos apartados te voy a recomendar cuáles son las powerboards que debes utilizar para que todo eso que te estoy dando te sirva como un montón de herramientas de guerra, te estoy dotando para ir a la guerra, para que puedas pelear en este mundo comercial, en este mundo de las ventas, pero para que des tu pelea de manera honesta, de manera tranquila, de manera, sobre todo eso, tranquila, que no estés descabezándote porque es que no hay dos ventas, no hay tres ventas, no hay una venta, ¿qué está pasando? ¿cómo enchufo con las personas? ¿cómo conecto con las personas? No, al hacer esto lo vas a hacer muchísimo más sencillo, que es de práctica el ejercicio, por eso les había dicho que había un ejercicio, una tarea y era conectar con al menos 10 personas para que o logres una agenda o logres una conversación, ya que cierres es otro tema, pero por lo menos que actives una conversación, ¿qué pasa? Yo estoy en LinkedIn, los que quieran conectar por LinkedIn, arroba esa buena ahí, lo esperaré encantado y ahí ocurre mucho una cosa que se meten las personas de multiniveles, se meten las personas de venta por referidos y empiezan, hola, ¿cómo estás? Oye, es que hoy en día el inglés es muy importante, ¿quieres saber cómo puedes aprender inglés más rápido? Yo les digo, hey, no, lo que quiero es que no me jodan la vida textualmente los vendedores que no saben cómo conectar, entonces, cuando estas personas están llegando a tu vida de esa manera que tú lo sientes como atacando, 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 son pesados, son pesadísimos, entonces, tú no quieres tener ese tipo de vendedores encima, es más, tú no quieres tener un vendedor encima, tú quieres tener una persona que te ayude, que te asesore en un proceso de transformación, no es más, donde tú tomes una decisión de manera inteligente en adquirir o no ese proceso, entonces, aquí están todas las palabras que generan esas hormonas de la misma manera que el limón imaginario hizo que tú producieras saliva, hizo que tú salivaras, así mismo se producen las hormonas en el cerebro, tienes que saber cuál es utilizar en qué momento y quedé salivando después del limón, siempre me pasa, y aquí queda el ejercicio completo, ya terminado con todas las nuevas reacciones, utilizando las palabras de poder, las power words, hola Grisel, te enchufaste, igual ese también que ha grabado Grisel, para todos los que están conectados, ojo, recuerden que todas las grabaciones las comparto a través del canal de Telegram, si no estás en el canal de Telegram, que por fin pude volver a conectar en mi computador, ayer justo antes de empezar, se me dañó el Telegram del escritorio y no pude volver a enchufarme, aquí comparto el canal de Telegram para que quien no esté en ese canal, se una en ese momento por favor, porque ahí es donde estoy compartiendo todo el material de trabajo, si quieres esta diapositiva, si quieres esta herramienta, por favor métete ahí, si quieres participar en los otros procesos formativos gratuitos que hemos hecho, por favor métete a Telegram, hay un podcast de casi 12, 13 audios que habla de las bases biológicas de la persuasión, hay un ejercicio que ya hicimos de venderle a la mente inconsciente de tu cliente aumenta tus ventas, es un proceso de más o menos unas 6 horas de formación gratuita, está este proceso que aquí ya llevamos con hoy, ya se nos forman casi 8 horas, debería que si más o menos 8 horas de formación también gratuita donde ya hubo un invitado, que fue el señor Hugo Colaneri y les comento de una vez, para este sábado vamos a tener al señor Vladimir Clavijo Caldino, Vlado es el director del Diploma de Marketing Digital de la Cámara de Comercio de Bogotá con el que estoy trabajando desde hace 3 años y es un personaje, es un creativo del carajo, es un tipo súper loco, encuentra unas conexiones, unas relaciones que uno no entiende cómo hacerlas, pero que gracias a esas conexiones puedes mejorar la prestación de tus servicios, la comunicación, el storytelling, el cómo contar una historia y vamos a hacer un micro taller con Vlado el sábado, o sea, mañana tenemos la masterclass, el sábado tenemos nuestro invitado en el puro filete de la masterclass que va a hacer mañana, el domingo tenemos la masterclass del domingo, el lunes tenemos otro filete, el último filete de las masterclasses porque ya se acaba y el lunes vamos con el señor Ramiro Parias, Ramiro es un marquetero pero súper loco, ha hecho toda una vida de formación a las personas y es muy, muy, muy reconocido como speaker profesional en el mundo del marketing digital así que quiero que los conozcan, ellos han sido mentores míos también a pesar de ser colegas de trabajo también, yo los veo más como mentores y hoy en día ya como amigos lo mismo que el señor Hugo Colaneri y después voy a traer otros invitados también la semana entrante para terminar toda esa semana con invitados y después de esa semana volver a continuar no con tanta fusibilidad como ahorita que tenemos todos los días en vivo pero sí con una conexión muy chévere que voy a hacer y es el ejercicio, el hábito de las conversaciones persuasivas que se han venido yo un mes hablándoles de de ese reto lo vamos a hacer dentro de unos 10 días aproximadamente así que les tengo enchufe de aquí a diciembre muchachos en temas de persuasión así que no se pierdan no se desenchufen de este proceso porque además hay mucha mucha cosa que va a ser gratuita mucha mucha cosa y que no por gratuito no es que no tenga valor entonces que los que han seguido todo este proceso desde el principio saben, entienden y han vivido que lo que se enseña aquí genera realmente valor esto no es como lo que se está contando aquí ni carreta es información de valor para sus vidas que de hecho uno de los comentarios que me han hecho es hey ¿tú por qué ofreces esto gratuitamente? yo les digo porque es que esta es la punta del iceberg este es el primer pedacito para entrar a la persuasión la persuasión es un mundo supremamente gigante supremamente grandísimo entonces esto apenas está empezando muchachos esto se compone bueno sigamos pues aquí termina miren las frases que quedan con las con las modificaciones de las power words tendrás la asombrosa libertad de no aferrarte a los absurdos aplastantes y a veces arrogantes argumentos de tu cliente yo para qué quiero que el otro tenga ira para que sepa que yo también entiendo su forma de pensar observarás con auténtica seguridad toda la información inconsciente que tu cliente te da aún sin darse cuenta de que lo está haciendo gracias a técnicas respaldadas por la ciencia tendrás el placer de ver su problema con una claridad exótica y mientras se te hace agua la boca podrás conectarlo con una solución que será fácilmente comprendida por él pues esta es la belleza de la redacción después de ver las palabras clave pues palabras clave no como SEO sino como power words de John Morrow y les decía que yo tengo otro kit de palabras de poder que he podido encontrar desde ejercicios de ejercicios sociales que he hecho a través de mi LinkedIn a través de Facebook a través de otros otros espacios he podido desarrollar unos kits de palabras esas no están en este ejercicio esas van a estar en el próximo proceso de transformación se los garantizo de dar muchos niveles más de transformación por último vienen los hack titles que acá tienen una colección tal vez la mejor colección que he podido regalar que son 97 si no estoy mal hack titles que son los que hacen que tú puedas poner un titular como si hubieras sido como si hubieras trabajado toda la vida poniendo titulares porque por eso llaman hacks porque te hacen la vida más fácil más rápida más amena te llevan a un nuevo nivel más arriba pero ya en dos segundos porque no es lo mismo que tú te decías ¿qué título le pongo a esta vaina? y por experiencia propia les digo poner un título es como ponerle un nombre a un hijo tengo dos hijos y con nuestros dos hijos Martín y Tomás hemos sudado para ponerle los nombres es una decisión muy fuerte cada vez que redactas un artículo cada vez que creas un infoproducto un libro digital todo mira este ¿cómo hablar para no cagarla? fue una paridera total ponerle el nombre a este libro muchas personas en las pruebas que ahorita les voy a mostrar hacia dónde llevan la reflexión de los títulos es que debes probar y debes generar a través de una comunidad mándales un título y dice esto se va a llamar así mira mide el nivel de respuesta de las personas ¿qué tan alto es el nivel de respuesta? ¿cómo lo mides? ah pues cuántas lecturas cuántas visitas cuánto tráfico se generó cuántas reproducciones qué sé yo lo que sea que hayas compartido mira a ver si lo leyeron si lo visitaron si lo escucharon si lo vieron lo que sea entonces de repente un titular genera más impacto que el otro entonces ya sabes ya empiezas a entender a medir el aceite de tu comunidad y empiezas a darte cuenta a quién le interesa qué y si sabes el arquetipo cuando conectas con la tabla de valores de las personas es supremamente genial porque lo vas a hacer mucho más fácil rápido y va a ser súper 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 efectivo este tengo varias categorías de titulares titulares de cómo escribir un cómo titulares de alarma titulares de listas de nueve formas de escribir listas interesantes secretos poder y prestigio haz una gran promesa haz preguntas y trata de no responderla hacer raro cosa hecha rápidamente perdón cosa hecha rápidamente y la lista para los perezosos entonces aquí está la forma del A-B test el A-B test digamos se llama A-B no le pusieron A-B-C pero pues la idea es que tú crees al menos tres titulares con los tres titulares tú vas a empezar a buscar cuál es el mejor titular para ese contenido que tienes y quién te dice cuál es el mejor la audiencia tu público tus espectadores tus lectores tus seguidores tus fans ellos son los que te van a decir cuál es el que le gusta más por eso suelo redactar las cosas pero mandarlos por pauta de diferente manera de esa manera mido de esa forma mido cuál fue el que tuvo mejor impacto y ahí voy calibrando porque esto siempre es ensayo y error pero con esto por lo menos ensayas y yerras un poquito menos o sea le metes un poquito más de asertividad al proceso conectas con unas lógicas súper diferentes entonces llegamos a la conclusión de crear tu presentación inicial efectiva y contactar al menos 10 prospectos para el videoanálisis obviamente porque no es que empieces a golpear la puerta a cualquiera porque si no no quiero que hagan eso no es la idea para que miras el éxito tuyo en conversiones pero las conversiones van a ser cuántas conversaciones activas y se mantienen y cuántas agendas o reuniones puedes programar de acuerdo a esas reuniones dependiendo de cuál sea tu modelo de negocio porque no lo sé no lo conozco si quieres que yo te revise esta producción que tú hagas esta presentación inicial efectiva por favor envíamela y con el mayor de los gustos yo te voy a colaborar a hacerte esta revisión sin cobrarte un peso te lo voy a hacer de manera gratuita lo voy a hacer sin cobrarte absolutamente nada en donde dejo los datos de contacto están en como hablar para no cagarla.com en facebook me encuentras como arroba sabena en linkedin como arroba sabena en instagram como arroba sabena el correo electrónico es hola arroba como hablar para no cagarla punto com por donde tú quieras conectar con el mayor de los gustos podemos hacerlo para que yo pueda revisar lo que tú has creado y te pueda dar los tips que desde la experiencia he podido tener te puedo dar pues desde lo que yo he vivido ojo yo les pido una cosa no me crean nada de lo que yo les digo acá sospechen de todo por favor qué quiere decir indaguen busquen más busquen más busquen más para que puedan comparar lo que lo que están viendo acá empezar a entender si esto sí les genera valor si no les genera valor si esta es la última palabra pues en en este tema y se van a dar cuenta que no es la última palabra pero que si se van a dar cuenta y que quiero que observen es que los ejercicios que estamos viendo acá son producto de muchas trasnochadas son producto de muchas quemadas de pestañas son producto de un proceso de entendimiento de la persuasión netamente de la persuasión desde hace muchos muchos años y esto me lleva a tener la tranquilidad de decirles a ustedes que es algo que a mí me ha servido que a mis estudiantes les ha servido que sigo trabajando en procesos de formación y transformación gracias a que el contenido ha tenido fundamento ha tenido acogida y más que acogida ha tenido efectos en las personas mañana voy a poner otros casos de éxito al inicio siempre acostumbro arrancar con la prueba o aliación social que eso es uno de los gatillos mentales más fuertes que hay porque es cuando conocemos personas personas de a pie o sea otras personas como tú como yo que se paran ante una cámara y dicen esta vaina me sirvió o no me sirvió por esto 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 y esto y digo me sirvió o no me sirvió porque cualquier cosa que tú hagas en la vida siempre va a tener detractores siempre 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 en un facebook en un link en una red social va a haber respuestas negativas de las personas yo puedo hacer una masterclass gratuita de persuasión súper bacana pero de repente llega alguien que es súper hiper mega master en persuasión y yo dicen que imagina tan charra este man está hablando de la lógica biológica que es lo más básico o de repente llega otro y dice no yo te voy a poner a averiguar sobre el cerebro de las personas y eso ya son boadas y no le encuentra sentido no lo he probado entonces cada quien en su universo cada quien en su mundo con sus cosas con sus vainas bueno les prometí también que hoy vamos a hablar un poquito de neuroventa neuromarketing y neurociencia en general entonces vamos a hacer una charla muy corta de este tema de la charla de hoy quería insistir con Mario Méndez lastimosamente sigue enfermo se maloqueó pues completamente esta semana no va a ser posible traerlo aquí a los en vivo miraremos si la semana entrante como sigue de salud pero y monitoreando que no esté en el cuento de la pandemia y todo eso pues que no se haya grabado les seguiré contando hasta que se recupere don Mario entonces bueno ¿de qué va la neuroventa? ¿de qué va todo este proceso de neuromarketing y la neuroventa? en entender la conducta profunda de las personas para poder conectar con sus necesidades profundas y cuando hablo de necesidades profundas hablo no de las que verbaliza la persona no las necesidades profundas son las que están en su inconsciente en su cerebro reptiliano ya nos hemos dado cuenta en los procesos de desbloqueo de 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 esos pensamientos limitantes que tenemos y que ahondábamos un poco con el señor Hugo Colaneri que todos los bloqueos que tenemos en las ventas en nuestra existencia y decíamos que ventas ventas es todo el día todo el tiempo todo el mundo hace ventas ¿por qué? porque estás hablando con tu esposa tu pareja tu esposo y le estás diciendo tenemos que comprar tal cosa yo quiero viajar de vacaciones yo quiero irme de semana santa para la playa yo quiero que hagamos tal cosa eso es una venta eso es un negocio que estás cuadrando y si la otra persona no se conecta contigo si tú no conectas profundamente con las necesidades del otro no mira es que no se puede yo no alcanzo a llegar es decir que no te ponen tus prioridades no te ponen una lista especial pero porque no has demostrado el valor del evento el valor del negocio realmente cuando tú logras demostrar el valor de tu portafolio jamás vas a tener que ser barato jamás vas a tener que vivir una vida de supervivencia sobrevivencia no vas a tener una vida súper tranquila te puedes ir acomodada con un futuro venturoso como dicen en el Lutie con dos futuros venturosos porque la vas a planear de una muy buena manera de una muy buena forma conectando siempre con las personas cuando empiezas a conectar empiezas a percibir que las personas se abren contigo y generas una sensación súper bonita y es como que hey hablo como las personas que muchas veces me conectan y es que yo no entiendo cómo haces para darte cuenta de esas cosas si yo mismo no me doy cuenta o yo misma no me doy cuenta de eso cómo haces para darte cuenta hey porque estudiar la conducta es una cosa súper bonita yo te puedo desnudar la conducta solamente mirándote hago estos ejercicios en las clases hago estos ejercicios cuando normalmente cuando hay clases presenciales porque puedo ver la corporalidad de las personas y eso me sirve muchísimo entonces alguna vez en clase tuve un grupo y yo les cuento este carreto al inicio me miran como que eso no se puede eso no es así eso no eso no tiene sentido yo les digo no si se puede si tiene sentido y es grandioso entender al otro entonces una niña me preguntaba ven ¿qué puedes ver de mí? yo le decía mira en ti veo ausencia paterna veo que te ha tocado a ti salir adelante veo que te ha tocado a ti pagarte todas las cosas muy probablemente vives sola lejos de tu manada te cansaste de incluso creo que de empujar a los demás para sobrevivir y para salir adelante y se abrió los ojos y ¿cómo sabes eso? nomás por la forma de vestir solamente por eso y por algunas que otras formas en las que mueves los brazos de tu postura o la que miras cuando entendemos el lenguaje corporal el lenguaje facial la configuración facial Paul Ekman encontró que todas las emociones se miden en esta parte en la cara entre las cejas y y el lado inferior ahí está la medición de las emociones si yo entiendo cuáles son las emociones según las configuraciones que encontró Paul Ekman Paul Ekman encontró más de 10.000 emociones y las documentó o sea documentarlas es que escribió qué músculos se mueven en cada emoción es una cosa bestial brutal documentar 10.000 emociones yo entiendo que son seis y me embolato con esas 10.000 emociones documentadas y les digo no se hace una película de Hollywood sin ese tratado emocional de Paul Ekman entonces cuando ya entendemos que el neuro el cerebro empieza a dominar la reacción del animal y entendemos que somos animales somos mamíferos búsquense en cualquier tratado pues de biología el humano es un mamífero somos mamíferos somos animales es negar que somos animales es negar la naturaleza biológica de nosotros otra cosa es que tengamos la posibilidad de reclamar un regalo divino que es el libre albedrío y que no lo reclamamos ¿por qué no lo reclamamos? porque vivimos en piloto automático entonces esa es la lógica que encontró Paul Ekman y que encontró Paul McLean si vivimos en piloto automático y nuestras respuestas a los procesos las tomamos simplemente por adaptación y supervivencia ¿y por qué hacemos eso? porque ya vimos que tenemos una cosa que se llama el sistema autónomo de respuesta y al ser autónomo pues parce no pide permiso ¿sí? es así de sencillo no pide permiso él ejecuta ¿por qué ejecuta? porque ejecuta todos los procesos ejecutivos del cerebro que le van a permitir mantener vivo al animal ¿por qué? porque hay una cosa que es la triada biológica que es la psique la mente psicología psicoterapia psico estudio de la mente la psique el cerebro que es donde están residiendo ahí todos los juicios de supervivencia que tú has aprendido por genética o por adaptación con el clan entonces él ve que la psique ve que hay algún problema activa el sistema de supervivencia en el cerebro y al activar el sistema de supervivencia en el cerebro la reacción se ve en los órganos o en el cuerpo ¿por qué? porque a nivel biológico existen las neuronas espejo que activan el sistema activador reticular ascendente ZARA o la retícula que es la misma historia entonces cuando los espejos se activan se van para el ZARA ¿por qué se activan las neuronas espejo? porque ven cosas en el mundo iguales o contrarias ¿iguales o contrarias a qué? a tu sistema de creencias ¿dónde está radicado el sistema de creencias? en el ZARA entonces siempre vas por la vida y por eso vas y de repente volteas ¡ay tan bonito eso que está ve tan bacano ese carro ve qué nota de moto ve qué bacano ese por eso por eso vas así por la vida porque cuando vas caminando como vas en piloto automático ¡pum! se activan los espejos bueno yo les llamo los espejos se activan los espejos porque ven iguales o contrarios porque de repente ves algo que no te gusta y qué porquería esa vaina que está allá o no qué pereza ese señor con esa cansadera o no qué mamera esa señora ya golpeando el niño pues en público entonces se te activan los espejos claro tienes que tener en tu sistema de creencias que es malo eso ¿sí? por eso una de las formaciones principales en este proceso una de las transformaciones es que cuando hagas persuasión nunca nunca puedes juzgar nunca debes juzgar ¿por qué? porque ni bueno ni malo cada quien ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido punto ya mamá papá familia amigos empresas esas marcas cada uno ha hecho lo que puede con lo que tiene no más tú yo mismo lo mismo tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos con lo que tenemos entonces si no somos conscientes de nuestra inconsciencia vamos a funcionar activando el sistema autónomo de respuesta para todo o sea para todo es para hacer mercado para comprar las cosas de la casa para pagar tu formación para pagar tu sistema de salud para ir en piloto automático todo el tiempo toda la vida entonces cuando levantas un poquito la conciencia empiezas a observar objetivamente lo que te pasa empiezas a observar tus procesos mentales de adaptación y supervivencia que vuelvo al ejemplo de Hugo ah es que me parece injusto que se caiga el lapicero igual se cae ah pero es que me parece muy bueno que se caiga el lapicero igual se cae ah pero es que me parece muy malo que se caiga el lapicero igual se cae no son las opiniones subjetivas de la vida lo que te lo que lo que es real en verdad la realidad es una histeria colectiva de la que habló Carl Gustav Jung y esa histeria colectiva genera una vaina que se llama el inconsciente colectivo el inconsciente familiar y el inconsciente personal cuando todas esas cosas las entendemos y las empezamos a ver empezamos a entender que vivimos en piloto automático que respondemos por lealtades familiares por transferencias afectivas familiares que respondemos y que todos los procesos de negociación y de compra de venta son simplemente procesos que se activan porque tenemos una respuesta natural natural de nuestra de nuestra especie humana que es de adaptación y supervivencia guiada por el sistema autónomo de respuesta la mente se dio cuenta que estaba en peligro el animal pum venga como se ve eso en las mentas hey tienes un problema tienes zancudos en tu casa y tienes un bebé lo digo porque yo tengo a mi bebé que tiene dos meses entonces te vas te haces matar o sea si no tengas plata pues miras que haces te paras en la cabeza la consigues la misión es que esos zancudos no acaben a tu hijo y por allá hay una voz interna que te dice que lo van a matar a tu hijo así no sea cierto pero todos los pensamientos de adaptación escapan de la lógica todos todos los pensamientos de adaptación y supervivencia escapan de la lógica normal o sea aquí hablábamos de una cosa en el podcast y es que existe una vaina que se llama los mecanismos de defensa de la psique y allá puntualmente te recomiendo que vayas a esos audios mencionaba los mecanismos de defensa de un señor psicoanalista Mark Williams que decía que hizo mecanismos primarios y mecanismos secundarios los primarios se dan cuando tú tienes un león al frente realmente un león o sea con melena que te está rugiendo y te abre la jetica así grandísimo que se han visto los felinos de ese tamaño ellos hacen esto y después hacen como esto ensanchan la mandíbula pues no solamente la abren sino que la agrandan para poderse comer lo que les ponga pues claro tú ves que un animal al frente hace eso y no hay jaula pues en la que esté encerrado ni él ni tú activas mecanismos de defensa primarios son los más básicos y los secundarios son cuando tú crees que tienes un león al frente entonces tienes que pagar la nómina tienes que pagar los servicios de la casa tienes que comprar los pañales al chino tienes que empiezan unos leones ficticios imaginarios aparecer en tu mente y esos son los leones que te están rugiendo y que tienes que llegar con el pollo asado pues en la noche cuando te pegaste la borrachera para que te entre a la casa pues bueno en algunos casos no llegan con el pollo asado sino con el pollo crudo que es más fácil pero bueno en todo momento los mecanismos de respuesta a la psique te ayudan a que la mente tenga la percepción de cuidar al animal por eso compras por eso compras lo que compras por eso las compras impulsivas muchas veces necesitas protección entonces compras un dulce ¿por qué? porque lo dulce el sabor de la vida lo relacionas alimento el abrazo de mamá el cuidado de mamá entonces no compras comida compras a mamá un abrazo de mamá no compras pan compras el estar con tu padre ¿por qué? porque pan trigo café chocolate sol son padre ¿por qué? porque estamos acostumbrados al pensamiento simbólico entonces alguien me puede decir no, pero son bobadas ¿quién dijo eso? ah, muy sencillo ¿cuáles fueron? ojo nuestro cerebro tiene 30 millones de años 30 millones de años el cerebro que tenemos en este momento que tiene o ha desarrollado el cerebro neocórtex o lógico-racional ¿cuándo empezamos a comunicarnos los humanos entre sí? empezamos a comunicarnos con los jeroglíficos y los sonidos culturales en los hombres de las cavernas entonces ¿cómo hablaban los hombres de las cavernas? hola ¿cómo estás? Andrey ¿cómo te va? mira qué bacano que me estés ofreciendo eso no, los hombres de las cavernas en la referencia de unga 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 Oscar una pregunta digamos yo he visto algo muy común en los emprendedores y las personas que están iniciando que compran demasiadas mentorías herramientas digamos que hay miles de herramientas actualmente digamos aplicaciones automatizaciones pero la gente compra, compra, compra pero al final saben que no las necesitan o digamos como la persona que está iniciando digamos en la edición de video que se compra el mejor computador se compra la mejor cámara ¿por qué está pasando eso? o sea ¿necesitan complementar su inseguridad o qué es lo que sucede? tal cual lo acabas de decir tal cual si tú no te sientes seguro por ejemplo te cuento yo mismo he hecho el proceso y yo les contaba al inicio en la presentación de la primera masterclass yo he estado con unas mentorías de lujo con muy buenos mentores Jorge Altrován llevaba el team en Brasil que el tipo director de estrategia para estrategias digitales de Ericko Rocha de cosas de Ericko Rocha eso es una estrategia locas he estado con los mentores que les comenté que iba a traer acá y todo y cuando yo me siento a hacer este proceso las herramientas que yo utilizo para hacer este proceso son la webcam de mi computador mi computador mi mouse mi teléfono para medio monitorear las cosas y ya yo no estoy utilizando herramientas tecnológicas locas absurdas es más les voy a mostrar el backstage pero ya les explico porque les muestro todo esto y bacana tu pregunta Andrey muchas gracias y es que lo decía porque tengo un amigo muy cercano y pues él actualmente compró dos membresías y adicional compró dos cursos más y pues ha comprado tantas cosas que no tiene el tiempo para ejecutarlas entonces me dice es que yo necesito prepararme para más adelante empezar pero y ha comprado o sea miles de cosas pero ninguna de las está utilizando hay un autosaboteo ahí hay un autosaboteo hay un autosaboteo el autosaboteo toca revisar qué está ocurriendo miren mi equipo de producción este es una lámpara comprada en Palabela la lámpara 50 mil el bomillo 50 mil pesos para los que están fuera de Colombia 100 mil pesos son 30 dólares pues tengo dos lámparas de las mismas con otra una más fuerte que la otra la otra la misma configuración o sea son 60 dólares pues mal contados y ese es mi equipo de trabajo ese es mi equipo de producción si se dan cuenta esto que hay aquí atrás es una telita verde súper sencilla esto no tiene no tiene no es una tela especializada para no y mi equipo de trabajo mi equipo de producción es ese qué ocurre Andrey cuando tú no tienes claro qué vas a hacer tú te puedes comprar el computador de 10 millones las mentorías con con no sé con cómo se llama el presidente el que acabó de salir de Estados Unidos Donald Trump Donald Trump gracias te puedes tomar la mentoría con Donald Trump ¿se acuerda del reality que había con ese man? puedes hacer lo que sea y no vas a encontrar el palo por carte pues como decía mi abuelita ¿por qué razón? porque el problema no es el conocimiento técnico o sea tú puedes saber realmente saber el problema es que no crees en ti uno dos aparecen los dedos acusatorios inconscientes ¿sí? invisibles por allá que sin que tú te des cuenta te empiezan a decir no es que tú no puedes que te vas a enfrentar a eso no pune con la primaria ahora va a tratar de dárselas de emprendedor y de crear cosas de usted mismo entonces empiezan a aparecer todos esos dedos acusadores que normalmente son maternos paternos de la abuela del abuelo de la tía loca de la familia bueno de tantas personas que incidieron en nuestra formación que nosotros acuérdense que la frecuencia del pensamiento en esa época permite que todo lo que nosotros vivamos o recibamos en esas épocas tempranas se vuelve ley ¿por qué ley? porque no tenemos filtro ni de ética ni de moral entonces es que usted es un bobo yo soy un bobo yo proceso y lo acepto y lo admito entonces inconscientemente todo eso es lo que nos bloquea nos lleva a autosabotearnos nos lleva a sentir que necesitamos muchísimas cosas y te digo a mí también me pasó lo mismo esto aquí no estamos hablando de temas de no es que pobres humanos mortales ustedes que a ustedes no les ha pasado a ustedes les pasa todo y a mí no no yo también pasé por ahí hermano yo también pagué las mentorías yo también pagué los cursos yo también me metí con gente a trabajar a voltear a entender cosas además de los que pagaba los que descargaba es una cosa brutal o sea si el disco tenía dos teras dos teras me gastaba en libros manuales vainas y cosas cuando tú ya entiendes para qué estás aquí en esta vía el tema fluye pero qué necesitas encontrar tu propósito de vida tú me puedes definir Andrey y para todos ustedes me pueden definir el propósito de ustedes hagamos ese ejercicio rápidamente además es un ejercicio súper bello ustedes me pueden definir el propósito yo les digo el mío rápidamente para que ustedes lo empiecen a copiar mi propósito en la vida es conectar a las personas o con personas o con marcas de tal manera que logren una conexión profunda positiva y que genere bienestar y abundancia para ambos mi cliente y para el cliente de mi cliente ese es mi propósito mi promesa de valor es que yo te prometo que si sigues todos estos procesos que estoy haciendo yo te voy a enseñar a desnudar la conducta de tu interlocutor en menos de 5 minutos claro aprenderlo no te va a tardar 5 minutos pero te garantizo que cuando lo aprendas lo vas a hacer en menos de 5 minutos cuál es el propósito de ustedes y cuál es la promesa de valor que además es una diferencia una cosa es el propósito de vida mi propósito es conectar a las personas con más personas o con marcas pero siempre buscando bienestar y abundancia eso tiene un agravante es decir yo no trabajo ni para brujos no trabajo para temas esotéricos no trabajo para ¿por qué? porque dentro de mi sistema de creencias eso no está bien no está bien tener ventaja sobre los demás de esa manera ya sobrenatural creo que sí ocurre para mí me parece que no está bien porque ya es adelantársele demasiado a las personas juguemos con lo que tengamos con lo que tenemos a la mano la cabeza entendamos el cerebro pero no con otras mañas raras por ahí se liga a su ser querido no importa la distancia y lo logran se lo traigo pidiendo disculpas ¿y para qué? no persuasión no manipulación no apoyo cadenas por lo menos de ¿cómo se llama esto? los esquemas Ponzi no los apoyo tampoco si me pillo que me están invitando alguna vaina de criptomonedas por ejemplo para formar las personas o para motivarlas o para ayudarles a vender pero descubro que es un esquema Ponzi no participo y que además es muy fácil ya vendiarse cuenta de eso ¿no? es por más que ah pero es que alguna vez un tema que es una más trata blanca que otra cosa pero es que te voy a poner el dinero esta tarde para que nos ayudes a diseñar la estructura de publicidad por redes sociales no me interesa ¿por qué? cuando tú tienes claro un propósito de vida a ti lo último que te mueve es el dinero por eso les he insistido el dinero no es la meta el dinero es una herramienta el dinero es una herramienta con la que si tú te conectas con tu propósito la herramienta aparece pero tienes que tener un propósito fundamentado si no tienes el propósito vas a andar como dice que yo saqué en la carrera de la rata todo el día tratando de entender ¿por qué estás acá? ¿qué estoy haciendo acá? ¿cuál es el sentido de la vida? solamente que lo vas a demostrar diciendo no es que necesito otra formación no es que todavía no estoy preparado bien no es que necesito no trata las formaciones tú puedes tener las formaciones de los más tesos de los más berracos del mundo del marketing no vas a encontrar el palo por carta hasta que no tengas propósito no lo vas a entender y se los digo porque a mí me pasó esto no es una historia que le pasó a Pedrito ni a Paquito le pasó a Oscar cuando yo empecé el proceso con Hugo Colaneri y con Adrián Vargas empecé a entender una vaina que se llama propósito de vida y el propósito de vida lo encuentran ustedes en la línea de la ontología del coaching ontológico ahí encuentran ustedes cosas como por ejemplo lo primero es el propósito de vida uno dos los sistemas de creencias ¿cómo identificar los sistemas de creencias de ustedes y cómo procesarlos? tres ¿cómo aprender a hacer observación y escucha objetiva y neutral? esos son temas del coaching ontológico listo entonces alguien me dice bueno pero entonces es que yo todavía no descubro porque es que yo obro bien hago las cosas bien pero me la paso enfermo ah bueno entonces vámonos para la bioneuroemoción entonces en la bioneuroemoción yo te digo bueno vamos a analizar a qué le tienes miedo y vamos a empezar a ver cuál es la respuesta inconsciente de tu cuerpo pero ya es otro rollo diferente de la ontología entonces aquí empiezo a analizar cuál es la respuesta real del cuerpo ah que es que mi familia sufre de hipertensión ey espérate tu clan sufre de hipertensión porque ha heredado los patrones mentales emocionales para que sufran de hipertensión no es porque genéticamente estés entregando la hipertensión porque ya se encontró una vaina que se llama la epigenética que es la base de la bioneuroemoción en donde te dice que gracias a trabajos de Bruce Lipton les pongo aquí el disco para que lo busquen los trabajos del doctor Bruce Lipton llevaron a descubrir una cosa interesante Bruce Lipton hizo un ejercicio con las placas de Petri las placas son esas plaquitas donde hacen los experimentos en los laboratorios entonces puso células madre del mismo lado sacó células madre en tres plaquitas de Petri y cambió el entorno de cada una de las células madre que es el entorno para nosotros sería la comunicación lo que escucha lo que te dicen las noticias el día a día los cinco que eres tú por ejemplo que fue el ejercicio de ayer esas son las placas de Petri y nosotros y al cambiar el contexto la primera cajita de células de células madre se convirtieron en hueso la segunda se convirtieron en grasa y las terceras se convirtieron en músculo entonces ¿qué quiere decir esto? que como lo que piensas eres punto o sea tú tienes tus células y tú tienes tú tienes el poder de transformar tu genética esto es increíble pero es cierto este ay se me olvida el nombre perdón se me va el nombre de este personaje lo encuentran en Gaia TV Gaia TV el tipo saca una una saca su libro saca su proceso de transformación saca sus terapias saca un montón de vainas basado en la programación neurolingüística ¿por qué? ah porque es que la ontología nos explica unas cosas la bioneuroemoción o biodescodificación nos explica otras pero ya que entendí dónde estaba la locura ¿ahora qué hago? ah listo maestro reprogramarse otra vez ah pero es que eso no me explica ni la bioneuroemoción ni me lo explica la ontología ¿eso dónde lo encuentro? ah en la programación neurolingüística ¿por qué? porque no yo la dispensa gracias Camilo muchas gracias hermano yo la dispensa sí señor yo la dispensa queda parapléjico perdón cuadrapléjico si no estoy mal corrígeme si me equivoco queda cuadrapléjico para o cuadrapléjico una cosa así sin movimiento algo así el tipo el tipo no se puede mover al tipo le dicen hey parce pico y chao porque hasta aquí llegamos hicimos lo mejor que pudimos los médicos de aquí en adelante acostúmbrate a que vas a quedar como un vegetal del resto de tu vida y te vas a quedar jodido entonces yo dijo no señor no me creo el tipo empieza a hacer una serie de ejercicios de sanación desde la reprogramación mental y empieza a entender una serie de conexiones super locas super locas por ejemplo entendiendo el tema del entorno de cómo el entorno ayuda a cambiar la genética de las cosas hay un ejercicio creo que es en Gaia o en Mindvalley ya no recuerdo en dónde mira paré por leer a Camilo que pena yo estaba interiorizando sobre eso del propósito y tengo uno que me conecta pero uno del todo no te preocupes si sigues lo vamos a encontrar no te preocupes pero bacano que estés haciendo el ejercicio y hazlo como decimos en vivo sin apego al resultado o sea déjalo que fluya que eso en el momento que aparece hermano eso es una vaina eso es la revelación pues el secreto revelado el secreto del equeco eso es una vaina súper fuerte te conecta muy 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 fuerte sería hasta lloras pues de la emoción es una cosa muy bonita encontrar el propósito en uno es un ejercicio súper lindo súper bello pero eso es ontología entonces la transformación desde el ser cuando ya entiendes dónde está la locura dónde está la programación mental que no cuadraba dónde está el aprendizaje Andrey tiene silenciado el micrófono si quieres una pregunta digamos que su propósito tiene que estar alineado con el mundo o tiene que ser mira el propósito el propósito tomemos el principio del propósito del ikigai que es un concepto japonés entonces el ikigai te dice que encuentras el propósito encontrando cuatro cosas lo que a ti te gusta hacer a lo que tú eres bueno porque puede que te guste por ejemplo a mí me gusta que te digo yo me gusta montar en bicicleta pues yo no soy bueno para montar en bicicleta no soy el mejor pues el más rápido el que más escala no la rodilla me toma el pelo no tengo alto rendimiento yo podría ser entrenador de ciclismo no 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 me interesa aprender sobre cómo se mueve el cuerpo esa parte a mí no me interesa me gusta pero no soy bueno y no me interesa volverme bueno entonces pues ¿pa' qué? listo resulta que a mí me gusta el tema de la persuasión me gusta mucho me apasiona se me da el ejercicio de la docencia de la transformación se me da el mundo lo necesita sí ¿por qué? porque están jodidos viviendo en piloto automático y serían capaces de pagar por ello sí lo empecé a evidenciar cuando empecé a entender mi relación con el dinero que es de ontología empecé a evidenciar que sí puedo cobrar y que puedo cobrar bien de tal manera que yo me sienta feliz trabajando por una empresa o por una persona que lo puedo asesorar y que puedo cobrar dos mil dólares ¿por qué no? por un proceso de transformación de tres meses ¿por qué no? y me los han pagado y ahí empecé a decir ¡ve! qué vaina tan bacana sí puedo ser feliz mientras hago lo que amo ¿por qué no se me ha ocurrido antes? ah pues porque estaba estaba buscando en la carrera de la rata encontrar como como esa solución mágica tal vez que uno quisiera encontrar nosotros tenemos una vida o una de las de las herencias genéticas que tenemos más fuertes en la vida es que a nosotros no nos descubrieron los los adalides de la investigación y de la ciencia y y de la medicina no nos descubrieron ladrones hermanos saqueadores bandidos eso queda en la genética eso está en la genética nosotros hablamos de la famosa malicia indígena la malicia indígena es darnos las de vivos aparentemente demostrando como tumbamos a los demás no me gusta no me gusta eso quiero cambiar la genética nuestra quiero es aportarle a las personas que se transformen como yo lo he podido vivir entonces lo que tú eres para lo que a ti te gusta para lo que tú eres bueno lo que el mundo necesita y por lo que está dispuesto apagar ese es el propósito cuando encuentras esas cuatro juntas tú dices ah bueno y ahora sí entendí que puedo vivir de verdad de una manera sana tranquila disfrutando mi familia disfrutándome a mí mismo que antes de disfrutar a otro hay que disfrutarme a mí junto aprender a ir conmigo es la relación yo creo que la más complicada porque tú todo el día estás contigo entonces a veces se vuelve canzona se vuelve harta lo digo en serio y entender que todos esos llamados internos o sea si ustedes están aquí porque ya decidieron transformarse ahora el problema es cuando están en ese proceso cuando van a llegar a la meta eso ya es una discusión aparte ya decidieron transformarse si no ya se habrían ido hace rato entonces estas cosas las conectan nos conectan a ustedes y les hace sentido cuando empezamos a encontrar sentido en las vainas empezamos a entender el valor de las personas de los discursos de los argumentos de las cosas y el cerebro se empieza a dar cuenta de una cosa la coherencia cuando yo me conecto con algo que es coherente por eso te decía ahorita Camilo cuando te conectes con tu propósito eso es un corrientazo en la piel se te van a parar los pelos de los brazos hermano porque ahí el cerebro se enchufa con la coherencia claro todos los circuitos neuronales alineados para lograr el mismo propósito eso es bello eso es hermoso en serio en serio es hermoso cuando yo empecé a encontrar mis bloqueos mentales yo les he contado repito porque hay unas personas que no estuvieron en ese momento que salí corriendo de mi estudio y estaba mi esposa estaba yo en sesión con Hugo y con Adrián y salí corriendo ahí de la sesión terminó la sesión y salí corriendo llorando pero como un niño chiquito llorando como Martín pues por una pataleta y me dice mi esposa y que tienes está llorando que no puedes ni respirar que tienes ya descubrí que el pobre obstáculo para el desarrollo de mis ideales soy yo mismo lo acabo de descubrir entonces mi esposa que ella no ha querido ser coach porque no no quiere pero sigue el proceso de coaching con ella y me dice primero se ríe ella es muy sincera y es muy buena colombiana primero se ríe después de verme en ese mar de lágrimas y dice ¿qué te pasó? entonces le digo yo no eso me dice bueno y ahora que sabes y que entiendes que el problema eres tú ¿qué has pensado hacer para transformar eso? entonces yo la miro y ya ay no 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 molestes ya tengo dos horas de estallarme la cabeza y ahora tú me sales con esa pregunta pero bueno la respuesta esa pregunta era así ¿cómo la decisión? ojo no me toca ni debo ni tengo que no sencillamente cuando tú te digas a ti mismo un discurso con tengo que debo hacer sí porque debo de no se dice tengo que debo hacer me toca tal cosa eso es un discurso de obligatoriedad de entrada tu cerebro ya los empieza a rechazar es que te toca te toca en las familias japonesas es un lujo es un honor lavar la losa y hacer los oficios de la casa entonces le dicen a los niños y si te portas bien te dejamos cocinar con nosotros estamos como como embolatados en los valores ¿no? estamos embolatados o sea lo que debería valorarse positivamente normalmente nos enseñan a valorarlo negativamente barrer trapear no que pereza ayer por ejemplo yo le decía a Andrea Andrea me escribió en la tardecita le contesté por la noche porque no había llegado dije hey parce que pena contigo estoy calentando la comida porque soy un humano común y corriente como cualquiera de ustedes estaba en la cocina calentando la comida acabamos de llegar termino esto y me pongo a mi tarea y con mucho gusto te contesto normal y en esos ejercicios de integración familiar por ejemplo Martín en nuestro hogar o sea con que yo ya meta el gol en mi casa yo ya me siento feliz Martín siempre nos dice hey papá quiero ayudarte a cocinar entonces empezamos a analizar si él se ha hecho las cosas bien qué motivación tiene listo vale ven para acá ven para acá tú vas a tener esta responsabilidad tiene cuatro años pero ya él siente que participa y se integra con las cosas de la casa y las cosas del hogar le generan a él una percepción de valor porque entiende que el cocinar no es el concepto machista que es que la mujer es la que cocina o antropológicamente antropológicamente la mujer era recolectora y se encargaba de los oficios o sea de mantener la manada viva por eso la mujer se concentraba el alimento hoy en día los hombres tenemos configuraciones femeninas antropológicamente hablando como el de cocinar pero ni bueno ni malo es que nos ha tocado adaptarnos y normalmente estas configuraciones han sido por ausencias paternas en mi caso yo nunca vi con mi papá nunca nunca vi con él entonces cuando uno empieza a entender todas esas relaciones ni bueno ni malo cada quien ha hecho lo que puede con lo que tiene si no me activo es porque estoy procrastinando si procrastino es porque tengo miedo de enfrentarme a una realidad es porque creo que no puedo que no lo voy a lograr y ese creo que no puedo ese creo que no lo voy a lograr sigue siendo neuro y muy bacano el ejercicio que tú propones con esas preguntas porque volvemos al neuromarketing neuroventa yo que me estoy vendiendo a mi mismo cuál es la versión que yo entiendo de mi mismo que no puedo que no quiero no soy capaz pues cuando tú le dices al cerebro si puedo recuérdate de los de los de los 21 tips neuro que van en el documento de sana tu mente y sana tu plan ese es un documento que se entrega en las sesiones de desbloqueos mentales a los compradores del libro como hablar cuando cargarla mensualmente vas a hacer unas sesiones para eso son cuatro horitas pero ahí la única recomendación es lleven pañuelo lleven pañitos lleven clínex porque es mirar para adentro y es precisamente hablar de esto mirar los bloqueos que me está bloqueando a qué le tengo miedo a qué es lo que no me deja continuar y que no puedo hacer este proceso porque está agarrando y me lleva al autosaboteo a la procrastinación si yo no puedo poner algo como prioridad es porque no me interesa ponerlo como prioridad acuérdense el manejo de objeciones que el domingo lo vamos a revisar nuevamente no es que no tengo tiempo no bueno si tú a mí me dices que no tienes tiempo lo que me estás diciendo inconscientemente es que no lo has puesto como una prioridad punto hablando conscientemente ¿cuándo lo vas a poner como una prioridad? es otra discusión ¿lo quieres poner como una prioridad? es otra discusión ¿por qué? porque ahí empieza la conversación interna de la persona sí, no es que tú lo necesitas pero tú no eres capaz entonces ¿qué necesitas? no, vamos con otra mentoría para ver si ya caliento bien y arranco entonces a mí me pasaba eso entonces que un día con mi esposa hablando con ella ella me decía ¿y tú qué estás esperando para lanzar? hombre ¿tú qué estás esperando para desarrollar la comunidad? ¿tú qué estás esperando para eso? compadre arranca hermano arranca arranca a desarrollar el ejercicio y yo les digo una cosa o sea los que han hecho todo el proceso conmigo miren el ejemplo está en Telegram copien y peguen copien y peguen o sea miren lo que yo mismo he hecho en Telegram y utilicen ese ejercicio de vida que yo tengo si les sirve pues y si a bien convienen copien y peguen que he hecho un podcast de dos audios ¿por qué? ah porque era la forma más fácil y más sencilla de conectar con las personas ¿por qué razón? porque un podcast tú lo escuchas mientras estás haciendo cualquier otra vaina entonces es una forma de disminuir el esfuerzo aprende persuasión mientras manejas escucha los audios y te transformas disminución de esfuerzo eliminación de miedo aumento de placer no más súper sencillo claro cuando ustedes empiezan empiezan a ver todo el proceso que llevamos en persuasores en la tribu persuasores y se van a dar cuenta que todo es coherente aquí yo no estoy hablando carreta o sea lo que yo les estoy diciendo a ustedes que hagan yo lo estoy haciendo y ustedes están aquí por eso porque una u otra forma se han enganchado y por eso están acá y no es manipulación es conexión entre la coherencia de lo que ustedes desean y lo que encuentran acá como posibilidad de transformación no es más no es más sin echar carreta sin mentirle a nadie sin engañar a nadie sin estafar a nadie vamos el domingo voy a hablar por ejemplo en la ampliación del manejo de objeciones de como bueno de hecho mañana en la carta en la carta venta lo va a tocar de las garantías para generar seguridad y confianza las actitudes de uno para generar seguridad y confianza si no me quieres comprar nada no me compres pero no te voy a obligar a que me compres de hecho yo no vendo nada a mí me compran cosas que es diferente ¿por qué razón? porque entendí que yo no debo ser un vendedor para vender más yo no debo ser un vendedor o si no estaría terminamos la sesión y me voy a poner Sandra del Pilar Sandra del Pilar imagínate que ya saqué una versión y cómprame el libro y cómprame el libro y cómprame el libro y no qué pereza empezando que el desgaste energético es una cosa absurda yo veo personas que comparten yo no sé si a ustedes les pase yo estoy en mil grupos de WhatsApp y de Telegram dice Grisel García consejos para ser organizado y disciplinado te los tengo te los tengo pero tendríamos que hacer un webinar solamente eso no, no creas mira eso que acabas de decir Grisel no es nada fácil te voy a decir una cosa con todo el amor del mundo Grisel lo que acabas de de emitir en texto es un juicio cuando tú dices no es nada fácil acuérdate de esto Grisel que les decía el ejercicio con Hugo con Anel y te invito a que te hagas ese video tienes que vértelo Grisel para que te quede claro mira no es nada fácil que se caiga el lapicero pero igual se cae es que es complicado que se caiga el lapicero pero igual se cae es que me gusta ver cómo se caiga el lapicero igual se cae es injusto que se caiga el lapicero igual se cae igual se cae igual tienes que vivir igual tienes que vivir te toca estás acá no es que te mates pues o que alguien acabe con tu vida pero igual tienes que vivir entonces me decía un amigo alguna vez de las cosas que ha incentivado mi proceso de transformación yo es que es tú vas a llorar en algunos momentos de tu vida tú vas a llorar no te gustaría que el día que te toque llorar que ojalá no llegue ojalá no llegue no te gustaría que el día que te toque llorar pudieras llorar sobre un Ferrari pudieras llorar en una mansión pudieras llorar con una comida bien bacana que te haga tu cocinero personal alguna vez en el proceso de ontología de relación con el dinero yo tenía un problema económico en un momento y entré en un despelote emocional pues porque tenía que pagar una plata al otro día entonces no le estaba prestando atención a los coach entonces me decían ¿qué te pasa hombre? que no estás conectado y se te siente no es que mañana necesito una plata y estoy jodido ahorita y no tengo dinero entonces me decían ven ¿y tú es que vas a hacer cuando tengas que conseguir tu millón de dólares y no lo alcanzas a conseguir? ¿qué vas a hacer cuando necesitas cien mil dólares cien mil dólares y no alcances y se enrede la cosa? te vas a matar te vas a suicidar es lo mismo o sea emocionalmente es lo mismo deber diez pesos que deber diez millones de pesos cuando entiendes que el dinero es una herramienta es lo mismo es lo mismo no es para nada diferente porque empiezas porque empiezas a entender que hay que hacer unas rutas lógicas para poder lograr tener la herramienta y que la herramienta llegue a ti lo que pasa es que nos enseñaron gracias a la la formación de gladiadores pues que mata o te mueres que hemos vivido en nuestras vidas en todo el proceso miren para atrás en sus países miren para atrás en donde ustedes estén geográficamente miren para atrás que hemos vivido que nos han enseñado que es lo que más se mueve en la televisión los temas de narcotráfico donde te enseñan una de las principales problemáticas que tenía por ejemplo en la ciudad de Medellín cuando desde hecho hoy en día todavía es que como compites con un sueldo mínimo en Colombia de un millón de pesos que son como trescientos mil dólares hablemos rápidamente de trescientos mil no trescientos dólares no menos como doscientos cincuenta dólares por ahí trescientos dólares contra un sueldo de traqueto de narco de de mafioso de asesino de de sicario que es de tres millones y medio cinco millones de pesos que andes matando gente como compites un salario mínimo con eso es absurdo es muy loco que están generando dopamina dopamina un exceso de dopamina en las personas y si las personas van en piloto automático y no tienen conciencia que están haciendo ni para qué lo hacen siguen allá no pues es que es más fácil mato tres y me hago cinco millones es más si mato siete me dan un bono claro claro como le compite el sistema actual a eso no hay forma no hay forma no hay forma porque ellos están muchas de esas personas se meten porque es que la mamá tuvo problemas y está enferma la mamá entonces por eso ni bueno ni malo aquí no buscamos ni culpas ni culpables es entender a las personas desde la compasión y la misericordia porque la única forma de transformarnos y transformar o ayudar o incentivar motivar que otros se transformen no es más cuando yo empiezo a entender que lo que yo valgo si me permite tener un precio ojo que mi valor me permite generar un precio de dos mil dólares de mil dólares de cinco mil dólares empiezo a decir algo está pasando acá me estoy empezando a conectar realmente con ese con ese flujo universal de energía infinita positiva pues de crecimiento estoy empezando a entender que lo de la ley de atracción no era carreta no lo que pasa es que no es leerte el libro y salir corriendo ah me voy a transformar me voy a transformar me brincas en una patica pues por los jardines se arranca las flores de la felicidad me voy a transformar no 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 es así quisiéramos que fuera así cuando tienes el ikigai cuando estás centrado en tu propósito dice Grisel perdón tú sientes o te cuento lo que yo he sentido y lo que escucho de las personas que han encontrado su propósito tú sientes como si te pusieran una turbina en la espalda una turbina de avión yo me sentí así una turbina de cohete pues para que lo pongas exagerado así me sentí yo como si me pusieran una turbina de un Bugatti Veyron que es una turbina de avión pero en un carro así me sentí mejor dicho desperté mi versión Bugatti un carro que es biplaza que va de 0,450 en menos de 5 segundos así me sentí yo netamente por el propósito netamente porque encontrar el propósito es maravilloso es maravilloso encuentras el propósito y empiezas a entender que sirves para algo que sabes hacer que la gente te puede pagar porque lo necesita bueno pilas porque desde la programación neurolingüística el perro anula todo lo que va antes del texto antes del perro por eso es importantísima la narrativa que nosotros nosotros mismos nos vendemos empecé y hice pausa y ahora deseo retomarlo no bacanísimo bacanísimo que lo retomes mira todos tenemos derecho a caer todos 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 tenemos derecho a caer todos todos lo que a lo que no tenemos pues derecho es a no querer levantarnos nuevamente ¿por qué? porque es hermoso levantarse yo me he quebrado dos veces la segunda vez algo comenté con el grupo que llevamos de compradores del libro les he contado un poco más historias personales y ha sido duro duro sentarme con mi esposa mi esposa embarazada sin un peso prácticamente sacados corriendo de la ciudad de Bogotá donde estábamos mi esposa embarazada de Martín hace cuatro años y medio más o menos casi cinco años y descubrimos que no teníamos ni un peso jodidos llamando a nuestras familias ahora en campo que vamos para allá porque no tenemos ni cómo pagar una rienda ni baguette que es económico y no tenemos ni para eso para comer hace cinco años y cuando empezamos a entender eso empezamos a entender y bueno vamos a empezar a transformarnos y ahí arranco yo mi primera transformación fue bajar treinta y cuatro kilos grisel y si pude nos demoramos seis meses en volver en recuperar nuestro nuestro flujo económico nuevamente en volver a conectar con las personas de la ciudad en volver a activar trabajo y todo seis meses pero cuando empezamos a activar nuevamente empezó a haber una transformación con mi esposa embarazada eso me llevó a otro nivel de pensamiento ya no se trataba de mí ni de ella ya no era un tema de pareja ya había otro man ahí en camino que no había pedido pista ni nada no había pedido permiso para llegar sino que nosotros lo llamamos y fue fruto del amor porque eso sí lo puedo decir entonces cuando empiezo a entender eso yo digo hey no me toca ser un poquito más responsable con las cosas con las personas ya empiezo a ver la existencia de otra manera y para mí el nacimiento de Martín es una transformación brutal para mi vida tenía pendiente una cirugía de nariz yo recién un golpe y tenía la nariz torcida y me ahogaba en las noches entonces tenía el riesgo de morir por abogos por asfixia por apnea del sueño a ocho confirmenme si están ahí por favor o por Dios vamos ver si están ahí y